hola qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo de su bonito canal el recorrido si están aquí es porque les gustó el primer vídeo espero les haya gustado y me hagan dejado algún comentario y un like que se hagan suscrito y vamos a empezar aquí con este nuevo recorrido ahorita nos encontramos aquí en la calle soy malísimo para se llama mariano michelena esta calle nos lleva directamente hacia la plaza carrillo otra plaza muy conocida de aquí de morelia y para que más o menos ustedes la vean para todas aquellas personas que estén topando por primera vez en este canal con este vídeo de aquí de morelia michoacán méxico para los que no están viendo de otros países les decía en el otro en el primer vídeo este vídeo es para que más o menos de mi ciudad como es que siempre graban así lo mismo lo más bonito la catedral y todo eso pero para que vean más o menos como como es mi ciudad más un día a día aquí nos vamos a entrar con esta calle que se llama creo que manuel manuel muñiz si no me equivoco manuel muñiz y esta es la que lo saca directamente a aquí a plaza carrillo como les comentaba en este canal les voy a estar diciendo aquí de mi ciudad algunos lugares donde ustedes pueden ir a comer que yo ya he ido pues son las tres veces bueno bonito y barato se me encuentra por ahí algún lugar y me acuerdo y se los voy a decir para que si ustedes india vienen quieren comer algo y no sé en el centro ya ves que a veces unas algunas personas pues vienen con un poquito de más de dinero a otras personas tenemos como a veces viajamos con un poquito menos de dinero pero el chiste es viajar verdad entonces por ahí estaré dando sus tips y se llama manuel muñiz amigos aquí esta calle se los estaré diciendo más o menos en este vídeo donde ustedes pueden comer también que delante en la esquina del lado derecho hay unos camarones que vienen muy ricos se llaman el huevo de pátzcuaro están aquí y está también allí en pátzcuaro están muy ricos muy frescos yo llevo toda mi vida comida y desde que era niño y la verdad son riquísimos y nunca 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 me han hecho daño todo muy rico muy fresco y a buen precio no es un lugar que esté así barato barato pero a los precios y lo que ofrecen y todo están muy ricos aquí la mera esquina aquí a mi derecha aquí luego luego se van a ubicar de la plaza carrillo está como a unas dos cuadras más o menos ven aquí adelantito hay unas carpas aquí luego luego miren aquí carpas pacheco aquí la verdad si nunca ha venido pero son conocidas también no sé qué tan barato sea ahí sí pero son conocidas si lo has escuchado y aquí en la esquina vamos a llegar a lo que es la plaza carrillo ahorita le vamos a dar rumbo a la avenida lázaro cárdenas que también esa avenida es muy muy conocida para que ustedes la conozcan a través de este vídeo ahí en la avenida lázaro cárdenas hay un buen de puestos pero ahí venden más así como pues como ropa este zapatos relojs todo ese tipo de cosas venden ahí pero pues para venir a pasear y así está bien está bonito mira caminar el centro histórico es muy bonito pero también ahora sí que no quiere a veces conocer un poquito más de la ciudad y ahí no no está nada como nada solo ni nada hay mucha gente caminando y así también no pueden caminar por ahí miren aquí en esta plaza miren estoy viendo un camión que se llama jesús del monte también aquí pueden tomarlo y ese lo lleva hasta el tozano también altozano es muy conocido también nos vamos a nos vamos a reincorporar esta es la avenida lázaro cárdenas para que ustedes la conozcan como les decía que hay muchos puestos así de comida aquí la verdad sí hay algunos puestos pero la verdad yo nunca he comido por aquí para no hacerles así como si hay por aquí les recomiendo esto no la verdad no así ahorita también vamos a pasar por el mercado independencia también ahorita les voy a decir más o menos en dónde queda si lo quieren conocer ahí venden mucha comida es como si venden comida como si ustedes fueran una fondita venden mucho caldo de pollo caldo de res venden no sé chicharrón en salsa de tal así todo ese tipo de comidas típicas aquí de méxico venden así ese tipo de cosas yo la verdad nunca he comido ahí sólo he comprado aguas y antes compraba este unas tortas eran famosas del 32 y medio pero la verdad ya como que son otras personas y no me gustaron mucho entonces la verdad ya no sé si es así les digo ya no he comido están allá adentro en el mercado en el mercado también venden un montón de cosas venden ropa venden también fruta y así pero también se pueden encontrar esos lugares así de comida no sé si sea caro o barato pero al igual lo recomendable siempre preguntar los precios antes de cualquier cosa ahorita ya vamos a llegar aquí a lo que es este el mercado independencia que queda en la si se ve ahí como unos tipo arquitos es el que está a su izquierda ese mercado también es muy conocido aquí en Morelia nada más que este camión no nos va a dejar ver voy a dejar que se adelante que si no no nos va a dejar ver mucho que nos deje ver ahora si nos deje ver ahora si ya nos está dejando ver si miren aquí a la izquierda es el mercado independencia también aquí a la otra les voy a decir miren sobre esta calle está un bancomer en la mera esquina y ahí donde está Milano que se ve ahí en la esquina de mi lado derecho ahí también por aquí venden unas fonditas también venden comida también por si quieren no saben que comer o quieren comer algo un poquito más económico aquí también ahí hay fonditas está bien aunque también en la avenida ahí en la madero también hay unos taquitos de 4 ya luego en un video que les haga de esa avenida les diré más o menos dónde están buenos y valen 4 pesos y la verdad pues yo he comido ya muchas veces ahí no me ha pasado absolutamente nada si es de que te los puedo recomendar eso sí entonces seguimos aquí sobre la misma avenida Lázaro Cárdenas vamos a ver hasta dónde les dejo este video como les digo no quiero dejarles los videos tan largos para que no se les vaya a hacer tan enfadosos y los vean al igual cuando los estén viendo pues relájense no sé comprense unas papitas una botanita para que vean todos estos videos pues de aquí de Morelia también está casi bueno casi toda esta avenida casi sale hasta allá hasta las Américas también es algo conocido aquí ahí venden muchas es como la zona nice aquí de Morelia y venden están todas ellas están todas las tiendas departamentales está como sea Liverpool está Cinepolis o sea también en frente bueno ahí casi donde mismo está Suburria hay muchas tiendas departamentales ahí que venden mucha ropa calzado y así entonces también se los dejo por ahí ahorita ya venimos aquí desde sobre la misma avenida y a ver hasta dónde les dejo este videito luego también la cámara se me calienta y ya se apaga solita yo siento que no no le voy a arriesgar y les voy a dejar hasta aquí el video porque luego me lo corta para despedirme de ustedes espero les haya gustado este video nos vemos en un siguiente video ya saben si les gustó este video suscríbanse al canal me pueden dejar algún comentario y darme un like me ayudaría muchísimo para que el señor YouTube recomiende más estos videos y les siga subiendo este tipo de contenido espero que les guste amigos y nos vemos en un siguiente video nos vemos hasta la próxima gracias